Vamos a presentar la mesa de honor, nos acompaña, vamos a ponerme de este lado y ustedes disculpen que le den un poquitito la espalda de ellos mamá Vamos a comenzar con la provincia de las Romanas el señor Francisco Alberto Sánchez Holguín Este premio es internacionalizado Ahorita vamos a poner algunas voces que mandan desde Medellín los comunicadores de APECOL de la Asociación Nacional de Periodistas Colombianos que están atentos a lo que está pasando en este recinto y han mandado su nota de voz para que la pasen en público aquí pero también tenemos presencia en Haití, la República de Haití, la hermana República de Haití ¿Y quién más para representar ese país en nuestra tierra que el general Dembo Bienení, presidente de la capellanía? ¡Un fuerte aplauso! Fui el padrino de su boda en el hotel ¿Cómo que se llama el hotel? Tropicana Tropicana, fue el padrino el único ahí que estaba, que hablaba español, hispanos el padrino de esa boda la esposa ciudadana americana que no hablaba nada de español y unos intentos que hice con Dembo Bienení para interpretarlo pero salía iloso pero yo creía que yo era cantante cuando ese hombre me hizo unos falsetos y un asunto con su propia orquesta tuve que hacerle la reverencia ¡Un fuerte aplauso para la herencia! Gracias, gracias Gracias, gracias